Tú salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compro una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si no te traigo un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Trégame un coach que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se ve, bebo y se sale Ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales Si no me conocen no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor el padre yo salgo pa' la calle con todos mis hijas normales Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti, por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mi primero Y dando billete adentro al putero Para el carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo honesto ya dejes en paz No importa un carajo con quien te vas Dile a tu man que ya no me hace falta Ahora tengo cegas de más Tengo a la blanquita que me hace la fans La rockerita que se lo meto con T-Bans La pieta, la rubia, modelo, si es así con tanto a la fans Yo no estoy para amores de meses No estoy para pelear ni en tu vida ese Búscate a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mi se parecen Cada cual tiene lo que merece Mamá mi dile que por mi no reces Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle Y nadie pa' hacer que yo me enderece Salido Dio la última vez que en alguien yo confié Me compro una moría, cupido se la vacié No me vuelvo a enamorar No, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Alex Kila Mamo Kings Díelo ya I'm on the vibe ¿Verdas? ¿Verdas multitas? ¿Verdas? 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 aurante